hola mis corazones azules bienvenidos a mi canal yo soy la abuela blue y en este vídeo les voy a mostrar cómo reciclar bolsitas como estas que están ustedes viendo que son de 2 kilos de alimento para perritos bueno pues lo primero que hice fue recortar las para poderlas limpiar yo las limpie con agua y jabón y luego las seque muy bien y les di forma de lapiceras así que vamos a hacer algo útil de esto que ya es basura y así ayudaremos un poquito al medio ambiente yo sé que es algo ínfimo pero pues realmente hacemos la lucha así que todavía le podemos sacar partido y hacer algo útil bien como ven ahí estoy dando medidas originalmente pensaba yo hacer esta bolsita para mis plumines pero después vi que era más factible meter ahí mis lápices de colores entonces hay que cortar dos piezas al tamaño que ustedes la necesiten estoy dando una forma redondeada y voy a cortar dos piezas más chicas para tapar el cierre esta manualidad la voy a elaborar con aguja de mano e hilo no quise meterle la máquina para ver si más las personas se animan a hacer estas bolsitas personas que a lo mejor no cuenten con la máquina recta y que realmente pues se puede hacer todo con aguja de mano e hilo ahí lo que hice fue juntar las tres piezas y empecé a coser y y y y y y y Gracias por ver el video Ahí ya estoy por terminar el cierre Ahora estoy juntando las dos piezas Las estoy fijando con alfileres en la orilla Y voy a hacer unas perforaciones para pasarle el gancho con puntos bajos Solamente es ir haciendo las perforaciones Más o menos con medio centímetro de separación E incluso si ustedes no saben tejer Pueden comprar una aguja lanera así se llama Que tiene punta por donde cabe el estambre Y la pueden coser con aguja y estambre Yo ahí estoy haciendo puntos bajos Estoy metiendo dos puntos en un orificio Y en el siguiente solamente meto uno Ahí ya terminé Estoy acomodando mis sobrantes Tratando de esconderlos Y vamos a tejer una cadenita Que nos dé toda la vuelta ahí donde tejimos Y que quede un excedente más o menos de 10 centímetros Para hacer Un pequeño gajito para poder colgar esta estuchera o lapicera Yo ahí ya tengo la cadenita tejida La estoy metiendo con una aguja Para tapar también los orificios Y te invito a ver El video que te estoy dejando aquí arribita Que es de unas bolsitas que hice con estambre Y CDs reciclados Por ahí espero tu visita Te dejo el enlace aquí abajito en la caja de comentarios Bien, ahí vamos dando la vuelta Con cuidado porque se atora el estambre Con el mismo estambre Valga la redundancia Ahí nos está quedando el excedente que les comenté Para hacer la tirita con la que se puede colgar Esta lapicera Bueno y ahora vamos a la parte más divertida Que es ordenar los lápices Creo que voy a necesitar más de 3 lapiceras para ordenarlos Pero bueno Ya va a ser más fácil Cuando los ocupe Ya voy a saber dónde están Ay abuela Qué barbaridad Qué desorden tienes Como ven Quedó exactamente a la medida Y les comento que no nada más tengo esta caja Tengo otra caja llena de lápices, plumas y plumines Ahora vámonos a la segunda idea Esta segunda idea es más fácil de hacer Solamente hay que hacer un triangulito en las esquinas de la bolsita Para formar el fondo de ella Y ya hay que pegar el cierre directamente en la abertura Les comento que estas bolsitas Las pueden elaborar también con materiales de otro tipo Tela, mezclilla Alguna playera Y obviamente pues Van a durar más tiempo Y son de gran utilidad Para organizar Nuestros materiales de trabajo Aquí ya terminé de pegar el cierre Ahora lo que estoy haciendo es un pliegue Para reforzar la parte de ahí ¡Gracias! 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 Abrí el cierre para poder cerrar la parte de abajo Ahí ya la tengo cerrada Y ya estoy formando lo que es el fondo de la bolsa Aquí ya solo me falta ponerle un hilván Por todo el cierre Por todo el cierre Para que no separen las costuras Como ven Se ve bonita Vamos a llenarla Nuestra tercera idea Nuestra tercera idea va a ser una bolsa con cierre por el frente Tome la medida Tomé la medida de mi cierre Para hacer una línea Y cortar por ahí Quitando un centímetro Para colocar el cierre por la parte del revés Voy a quitar un centímetro Ahí donde están ustedes viendo que estoy cortando Y ya está Voy a quitar el centímetro que les comenté y empecé a pegar el cierre fui cosiendo y en la parte donde está el cierre hice como una pequeña lazada con el hilo a ver si se puede apreciar es para formar una cadenita y que nos quede más fija la pestaña levantamos el hilo y metemos la aguja y vamos acomodando la cadenita en la parte del cierre y esta bolsita yo la voy a ocupar para guardar mis reglas pequeñas que a veces no sé ni dónde las tengo y bueno pues como les dije voy a tenerme que hacer unas tres más porque hay muchos lápices guardados en otra caja bueno pues ya solamente es voltearla por el revés o ser los dos extremos y yo lo que hice también es ponerle un hilván todo el contorno de la bolsa para que me quedara más reforzada solamente es un hilván ahí ya estoy llenando la bolsita con mis reglas favoritas y bueno mis corazones azules espero que les haya gustado el vídeo y como siempre les digo si les gustó mi vídeo compartanlo con quien les caiga bien y si no les gustó compartanlo con quien les caiga mal y aburranlo con la abuela blue los espero en el próximo bye bye suscríbete y regálame un like un saludo